¡Buenas! Comenzamos Fortnite Battle Royale modo solitario y vamos a ir justamente aquí que está la visión de Deadpool que tengo que... no se vea aún. Y estamos con... no hay posamos que dar una visión de X-Force, no saben aquello que están colgados arriba del todo, ¿no? ¡Buenas! 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 ¡Buena, cállida! ¡Fuerda! ¡Sac oni miren cuando haremos! ¡Esp! ¡Sacrime! ¡Esp! ¡Sacrime! ¡Esp! Bueno. Tengo que revisar todo. A ver dónde coño están los pantalones o los pantalones. No, no, no. Bueno. 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 Me voy a tomar uno. Me voy a tomar esto. Me voy a tomar esto. Bueno. Pues mierda. Lo me ha cogido una vez. No me ha hecho daño. Si no me voy a cabrear un montón. No me ha cogido. 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 Ah no. Pero no en control era esto. No, no, no. Bueno, vamos ya por el hardop. Muy bien, gracias chato. Me cago en su puñera de leche. Vamos a tomarnos esto, con tranquilidad. Vamos a coger esto para no tener más munición. Vamos a coger esto. Ya está, por fin, menos mal. Vamos a coger otro botiquín por si acaso. Me tiro peor de cabeza, eh. Ya vamos, sin pensarlo, dos veces. Este por este. Wow. El resto, pues no. Te quedas. Ahí te quedas. Vale. Ahora sería la buena conclusión. A ver que aunque mete poniendo mucho, pero bueno, no da igual. Vamos a creer en la diosa de la fortuna. Vamos a coger. 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 Ah, pues ya se va. Pues nada. Ah, bete. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Mato a tres. Tengo muy poca munición para larga distancia, voy a tener que esperar que se acerquen. Voy abajo y piquear más. ¿Qué hago? ¿Me lo ha puesto chicos o no? Es decir, ¿qué hago? Me voy para abajo. Y a ver si encuentro alguna caja de... Ahí está. Esa era... Ya vas a... Bueno, vale pues, por lo menos conseguí algo más. No. 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 Ahora vamos a construir esto, que es el que más tengo. Bueno, he matado a cuatro personas, no está mal. Ahí hay uno, mira. No lo he vecino. Es para ir a pedir ahora un poquito de sal, unas municiones... Sería ideal, ¿no? Pues no. Nos quedamos aquí. Lo bueno es que la zona nos queda mucho y van a tener que venir para acá. Y estoy puesto en la mejor forma para atacarles cuando venga. Así que lo tengo todo, ¿eh? No. 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 Vamos a esperar. Ah, ese es un poco más caos. Vale, ahí he visto algo. No se lo ve bien, pero no. Ese lleva una franqueta buena, eh. Hay que decirlo. No estoy haciendo nada porque no quiero que me descubra. Los tres últimos con franqueta. Olé sus narices. 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 Bueno, que se maten entre ellos, yo me voy a correr un poco. Creo que voy a coger hasta esto. Vaya, quedamos dos. Me caguen. Bueno, vemos cada segundo, tampoco está mal. Espero que les haya gustado, dadle like si os gusta la partida, decidme en los comentarios y en el próximo video haré otro de otra skin de X-Force. Si queréis, decidme en los comentarios, petad el botón de like y suscribiros al canal y petad al botón de la campanita también. Eka, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!